Tiene que ver con la aeronáutica civil porque están muy preocupados, hay un colapso de la red interna que estaría impidiendo que se pasen correos con información importante y valiosa y por lo tanto nos importa mucho lo que esté sucediendo hasta ahora en la aeronáutica civil. ¿Qué se sabe hasta el momento? Sí, mire Andrea, es un problema bastante preocupante porque desde ayer a las 8 de la mañana está colapsada o no funciona la red interna de la aeronáutica civil a nivel nacional. Esto por supuesto está generando que en este momento no salgan ni entren, es decir, que no se permita ni enviar ni recibir correos dentro de la entidad ni tampoco los correos de los usuarios externos están llegando a las diferentes oficinas, a las áreas misionales, como las oficinas de notificación de los servicios de tránsito aéreo. Es una situación que genera por lo menos una implicación bastante grave en el tema de los planes de vuelo. La falta de conectividad hace que ya no se puedan presentar planes de vuelo o por lo menos en estas horas que no se esté presentando y por eso quiero saludar en este momento rápidamente a Mauricio Díaz Villabona, presidente de Acodelca de la Aeronáutica Civil. Señor Mauricio, gracias por estar con nosotros acá en Sigue la W. Bueno, cuéntenos qué es lo que está pasando, qué les han dicho desde la entidad y por qué está fallando este sistema. Bueno, primero que todo a ti, Paola, muchas gracias por invitarme. Efectivamente, pues hoy nos está, ahorita está llegando precisamente a esta hora un correo. Uy, se nos congeló. Perdóneme, se nos congeló la imagen y se nos fue la señal por un instante, pero adelante, ¿que le acaba de llegar un correo? Ok, sí, nos acaba de llegar un correo de la Aeronáutica Civil donde nos notifican que se permiten informar que estamos presentando una falla masiva en el servicio de salida a Internet, el cual está apasionando que los servicios de la nube estén funcionando, no estén funcionando como corresponde. Correo electrónico, Teams, VPN y demás. Pues la falla efectivamente se presentó desde ayer a las 8 y 30 de la mañana aproximadamente y hasta ahora pues se está presentando como esta alerta a todos los servidores, a toda la ciudadanía y el principal problema se encuentra en que esta red interna de la entidad que a nivel nacional no funcione desde ayer pues no genera ni correos a los usuarios externos que pueden llegar a las diferentes oficinas, ¿sí? No hay ni áreas misionales como las áreas misionales nuestras. Las áreas misionales nuestras son los servicios de notificación, de los servicios de tránsito aéreo. Allí es a donde se presentan los planes de vuelo. Nosotros tenemos aplicativos a través de los cuales esos planes de vuelo se pueden convalidar. Podemos ver fácilmente si la aeronave es aeronavegable, si el piloto está autorizado, si tiene una proeficiencia, es decir, si su licencia está habilitada para que pueda ejercer ese vuelo y podemos también conectar esos datos con toda la gente, coordinarlos con toda la gente que tiene que ver con tránsito aéreo, los centros de control. ¿Para qué? Para que ellos a través de la información que nosotros les damos, que son rutas, niveles de rutas, hacia dónde se dirige la aeronave, cuánto se va a demorar la aeronave y demás datos que se encuentran allí contenidos, sean el objeto principal, la razón, el fundamento para que ellos puedan gestionar y para que puedan ejercer ese control de tránsito aéreo. Sí, señor Mauricio, bueno, ya usted nos está contando un poco las implicaciones que esto tiene, pero también hay personas que se preguntan a esta hora, quienes nos están escuchando y nos están viendo, pues si hay alguna afectación o algún impacto en la seguridad aérea del país que esté colapsada la red interna de la entidad, de la aeronáutica. De hecho, en la medida que nosotros no podamos de pronto convalidar de manera más rápida, eficiente, segura, qué pilotos son los que se van a presentar, si la aeronave está aeronavegable o no, efectivamente, pues puede demorar, los vuelos se pueden demorar un poco mientras tratamos de hacer esta conexión, mientras podemos hacer esta conectividad. No menos importante, resulta que la información meteorológica también se está quedando, pues, en los servidores a veces y no está saliendo allí información que los pilotos requieren, pues, para saber y para navegar por dónde se van a ir, por dónde van a estar, cuáles son las áreas que pueden entrar sin mayor afectación. Entonces, de hecho, pues, puedes darte ya una idea de lo que esto significa. Señor Mauricio, ¿y qué les responden o qué responde la dirección de la aeronáutica civil? Porque, ¿cómo es posible que desde ayer a las 8 de la mañana se esté presentando este problema y todavía no se haya solucionado? Pues mira que el compromiso es tan alto por parte de nuestro grupo de operadores de estación aeronáutica que la gente ha dispuesto hasta sus propios celulares para que estas aeronaves, a veces con 150 pasajeros a bordo, no se queden en las plataformas. Nuestros operadores de estación aeronáutica se encuentran a veces convalidando esta información a través de sus propios celulares, los pasan, los convalidan en los aplicativos, se conocen los teléfonos desde las diferentes oficinas, allí donde hay oficinas, donde hay celulares institucionales, los mismos operadores de compañías aéreas pasan esta información a través de un WhatsApp, que no es el medio oficial, no tiene por qué ser, no garantiza trazabilidad y efectivamente pues hay una ventanita de riesgo, pero sin embargo, nuestros operadores de estación aeronáutica están haciendo pues todo este tema de trámites internos para tratar de tapar esta falencia que actualmente hay y bueno, somos el hecho de ser un grupo que apoya estos servicios de tránsito aéreo en Colombia, pues en cierta forma pues colocan riesgos, oportunidad y cumplimiento de los vuelos, de las diferentes compañías, pues que se pueden iniciar actualmente pues retrasos, muy seguramente debido a esas salidas o llegadas que no pueden ser reportadas de momento. Entonces, sí es necesario pues alertar a la ciudadanía y comentarles lo que está sucediendo. Esta situación, no obstante por el tema, el tema se puede agravar por esta falta de personal. Nosotros tenemos personal de operadores de estaciones aeronáuticas a nivel nacional, se está requiriendo y teniendo que estar allí de manera presente, no vamos a poder garantizar todos los horarios de los servicios de esos aeropuertos, pues con nuestro personal hay gente que se está pasando incluso de 12 horas a prestar 17 horas continuas, y efectivamente pues es un tema que también venimos tratando con el actual director encargado, el ingeniero Gospina, y esperamos que se nos resuelva completamente. Eso es muy grave lo que usted nos está diciendo, realmente es una situación bastante complicada, Andrea, porque es que estamos hablando que no se puede en este momento realizar los planes de vuelo, no se pueden presentar por parte de las compañías. Estamos hablando con planes de vuelo, no los actuales, no los de este momento. Y los que se están realizando en este momento, pues que están programados, porque esos ya tienen su plan de vuelo aprobado. Pero a futuro, en los próximos días, la aeronáutica civil a través de estas oficinas encargadas, estos departamentos, pues van generando esos planes de vuelo para el resto de los días, y pues para las demás, para todas las empresas, las aerolíneas en Colombia, y por eso es que nos advierte el don Mauricio, que se pueden presentar cancelaciones, retrasos y demás. Pero hay otra preocupación que no la manifiestan mucho aquí nuestros oyentes, televidentes. Don Mauricio, tiene que ver con un posible hackeo a la red interna. Esto ya está descartado por parte de la aeronáutica. Hay un saboteo o esto es una falla técnica simplemente. Paola, pues efectivamente nosotros no podemos hablar de momento, llegar a señalar, o decir que detrás de esto puede haber un hackeo. Sin embargo, pues la mayoría de funcionarios lo estamos relacionando con lo que sucedió en meses pasados, donde efectivamente, pues también nuestros funcionarios operadores de estación aeronáutica terminaron pues dándose la batalla para no dejar caer la operación aérea en Colombia, y así sucedió. Pero de momento no podríamos, estaríamos nosotros haciendo mal, diciendo que es objeto de hackeo, o de pronto de algunas, como decimos, que existan manos criminales detrás del tema, porque efectivamente no lo podemos hacer. Corresponde a los organismos verificadores, a los organismos investigadores de la misma aeronáutica civil que nos puedan dar razón del mismo. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Señor Mauricio Díaz, presidente de ACODELCA, por favor, cualquier información que usted tenga actualizada nos la comunica inmediatamente, porque sí hay que hacerle seguimiento a este problema dentro de la aeronáutica civil. Sí, gracias señor Díaz. Y Paola, ¿qué dice la aeronáutica? ¿Ya hay alguna respuesta o pronunciamiento frente a esta advertencia de colapso? Sí, mire Andrea, nos responden que hay un problema con un equipo del proveedor ETV, quien le presta los servicios a la aeronáutica civil, han venido restableciendo paulatinamente, los correos están activos en dispositivos móviles y la red Wi-Fi funciona. Dicen que el problema de conectividad es solo con los equipos de escritorio, es decir, el equipo interno es el que no se ha conectado a la red, pero los aplicativos, los que usted tiene en el celular o los funcionarios de la aeronáutica, mejor tienen en el celular, sí funcionan y desde ahí pueden seguir con los trámites y los procesos como, por ejemplo, los planes de vuelo. Pues bueno, Paola, le haremos seguimiento a esto que ocurre en la aeronáutica civil, no se están afectando los vuelos actuales, pero sí a futuro podría tener una repercusión por esta red interna que no está funcionando en su totalidad.